Hola a todos, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bueno pues este es un vídeo que ya os dije por facebook que haría, que es de las compras de deportes que he hecho, porque sí, el próximo 1 de abril voy a empezar a ir al gimnasio, ya lo dije por ahí, que voy a ir con una amiga, hay que ponerse las pilas porque me llevo todo el día sentada, como muchas de las que me veáis sabréis a lo que me refiero, si estudio sentada, si trabajo en algo, lo hago sentada, si voy a moverme en coche sentada todo el rato, me desplazo mucho en coche, tengo que desplazarme mucho en coche, en fin, que necesito sacar una hora obligada mínimo al día para ir al gimnasio, voy a ir a clases y también a máquinas y tal, ya os comentaré, si os interesa este tema ya os comentaré lo que hago de deporte, pero bueno, vamos al tema de las compras, que hice una comprita pequeña porque yo ya tengo algún material deportivo, no de ropa deportiva, las cerillas, las mancuernas, tengo un montón de cosillas porque en casa he hecho ejercicio pero es que últimamente me cuesta un montón, tengo muy poca fuerza de voluntad y sobre todo lloviendo, yo sobre todo lo hacía saliendo fuera a caminar rápido con las mancuernas y tal, pero cayendo el diluvio no se puede salir a la calle tan fresca. Lo primero que necesitaba sobre todo porque ya los tenía muy gastados, son unos botines, zapatillas de deporte, tenis, como cada uno le quiera decir. Las zapatillas arriba, que me las he comprado en el Outlet de Factory. Bueno, yo, para por si os sirve el dato, iba por unas Easy Tone porque había escuchado que, bueno, que tiene muchos beneficios para andar y que te danifica bien las piernas y que te ejercita muy bien los muslos, los glúteos y tal, los gemelos. Y había ido a por estas. Pero bueno, como yo las necesitaba también para hacer clases de allí del gimnasio y no solamente para andar, me aconsejaron que cogiese otra, la String Tone. La String Tone no quedaba en mi número. Me la probé, un número más grande, pero me la probé para ver cómo era eso de ponerse una String Tone, que son que tienen dos cámaras de aire aquí. Y yo sabía que eso no me iba a servir para las otras clases que iba a dar. Así que nada, me decidí por una running normal y me cogí estas con estos rosa fucsia, que es que me encantan. La verdad es que las vi y digo, me encantan estas. Como son de Outlet, creo que su precio anterior, si lo hubiéramos comprado en tienda normal, en una tienda de deportes, nos hubiera costado creo que 99 euros, pero me las saqué por 35. Ya sabéis, en los Outlet de deportes están las cosas muy bien. Y después me fui directamente a Decathlon, para cosas que faltaban un poco. Y bueno, voy a comentar. Como voy a hacer pilates, necesitaba los calcetines que tengo con la suela más gordita, los tengo ya muy gastados. Y me compré estos packs de calcetines que están ahora, por si os interesa pasaros por estos. Son de 4,95, vienen dos pares en cada uno. He comprado unos blancos y unos negros. Y tienen la suela un poco más gordita de lo normal. Y son tobilleros. Los hay para pilates específicos, que tienen unos trocitos de goma en la suela. Y costaba 12,95 el pack. De ropa, bueno, vamos a hablar de ropa interior, ¿no? Porque esto también se podría poner exterior, si queremos enseñar la barriguita, pero bueno, no es mi caso. Yo simplemente lo quiero como sujetador deportivo. Que son estas camisetas, sujetador, ¿no? Que, bueno, pues, te aguanta bien el pecho sin molestar con aros ni nada. Tiene un poco de relleno. La camiseta es por detrás nadadora. Y me costó 8,95. Y la verdad es que me lo he probado, no lo he puesto todavía en práctica, pero su función la cumple perfectamente. Es un precio barato, que si dentro de poco, pues veo que se ensancha, que da de sí, lo que sea, que no me sirve. Bueno, por 8,95 tampoco es tanto. Estas camisetas, ¿viene ahí el dibujito? Es que no las saco, bueno, me da un poco de... Vale, 2,99, son unas camisetas blancas básicas que llegan por la cadera, larguita, para el pilates o el yoga. Y están muy bien, son de algodón, muy cómodas, para moverte con facilidad. Y estupenda, entonces me cogí una. Y para más el gimnasio o cualquier otra clase que me sirva, me cogí esta camiseta rosa fusia. Esta estaba en la sección de running, cuesta 5,99 o 5,95 o algo así. Y me encanta este tejido y bueno, queda muy bien. La verdad es que me hubiera cogido una talla más para que me quedara un poquito más ancha, pero bueno, todavía estoy de tiempo de cambiarla, no sé si lo haré. Y estas mallas, de 17,95, que son, no sé si se apreciará en cámara, con la poca luz que hay, pero no son estas de algodón normales, sino que tienen como ese brillo de las típicas mallas de aerobis, siempre, negras. Y, pues, bueno, en las especificaciones ponía que son ideales para ejercicios tonificantes y reafirmantes de la piel y, bueno, todo ese de músculo. Que para las clases que voy a dar, lo que voy a hacer, pues me venían muy bien. Y quería unos que no fueran de algodón típico porque es que se me pasan muy rápido. La verdad, los uso a diario para ir al gimnasio, para hacer cualquier tipo de deporte y se me echan a perder muy pronto. Y esto, bueno, pues lo voy más resistente y a ver qué resultado dan. Y por último, por último, último ya. Y acabo, que es estos últimos que vi al final al irme, que son estas sudaderas que vienen con este elástico. Que se hace un rollito así y viene perfecto para cuando te lo quitas, guardarlo en la bolsa. La verdad es que me gustó. Son de precio azul, que valen 9,95. Las había en rosa, celeste, creo. Negra creo que no quedaba. No sé si la habrá, pero no quedaba. Yo la quería negra para ir de negro, pero bueno. Me la cogí en gris. Y es súper cómoda. Súper suave por dentro. Si vamos a salir fuera a hacer deporte, fuera lo que sea, o de camino al gimnasio, o sin el gimnasio al principio hace un poco de frío y luego nos la quitamos. Es súper abrigadita, pero lo suficiente. Muy suave y ya está ya perfecta. Yo me he cogido la S, no quería que me quedara ajustada porque es una sudadera y no me queda ajustada. O sea, a la cadera el elástico no me aprieta ni nada, se queda así normalito. Ni apretado ni suelto. Quedan muy bien. Ya os dejaré una fotillo de ropa así en plan deporte. Bueno, vestida en vez de deporte, ¿no? Yendo al gimnasio o algo y veis como quedan algunas de las prendas. Pues nada, pretendía que esto fuera un vídeo cortito. No sé si me he alargado al final mucho. Y enseñaros estas compras por si os interesa algo que no sabía yo. Por ejemplo, las sudaderas estas no las había visto en la página web o las mallas. No es lo mismo verlas que verlas en un catálogo. O las camisetas estas de algodón para el pilates largas, que tampoco sabía que estaban. Nada más, que espero que os guste, que os animéis a hacer deporte y lo que se pueda, porque el día se puede hacer siempre algo de deporte, aunque sea por casa, andando de un lado u otro. Así que a ponerse en marcha. Nada más, si os interesa saber qué ejercicio es lo que hago más adelante, pues ya me lo comentáis o lo que sea. Y hago un vídeo sobre cómo voy con los ejercicios, qué clases doy, por si a alguno le interesa lo mismo que a mí, que es tonificar y fortalecer el músculo. Ya lo haría yo si veo que a mí me interese por saber ese tipo de cosas. No me agargo más. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.